Lo llevo yo, señores, lo llevo todo, me voy a ver adelante. Hoy en fin, a ver, ya van a demostrar, que salen a ganar, que quieren salir tampoco. Que lo llevan a dentro, como lo llevo yo, señores, lo llevo todo, que quieren salir campeón, que quiero llevar adelante, como lo llevo yo, señores, lo llevo todo, que la verdad también, a ver, ya van a demostrar, que salen a ganar, que quieren salir tampoco. Que lo llevan a dentro, como lo llevo yo, señores, lo llevo todo, que quieren salir tampoco.